Gracias por continuar en sintonía de nosotros somos noticias 12. Patricia Rodríguez, experta en temas energéticos, asegura que se debe sugerir una eficiencia y revisión de tarifas para lograr una disminución en la factura energética. Para hacerle frente a los altos costos de la factura de energía eléctrica en Nicaragua, se sugiere la eficiencia de los usuarios y una revisión de parte de las autoridades en cuanto a la tarifa de energía. Ya lo hemos dicho varias veces desde hace más de 15 años que no se hace una revisión exhaustiva de la tarifa con el procedimiento que dice la normativa de tarifa porque hay un procedimiento ya estipulado en el marco regulatorio. Eso sería el primer paso. Pero mientras eso ocurre, yo creo que las personas podríamos no solo emprender medidas de ahorro de energía, de eficiencia energética, sino también ahora se tiene la oportunidad de instalar sistemas de autogeneración para consumo propio. Lo único es que hay que evaluar ese sistema siempre desde el punto de vista económico, porque hay una normativa y hay que hacer algunos pagos. Entonces, dependiendo del tamaño del sistema, a veces resulta conveniente, a veces no. Entonces siempre hay que hacer una evaluación, pero es un mecanismo que podríamos utilizar, instalar nuestro propio sistema de generación que la fuente de energía que más se utiliza es la energía solar, pues y aquí somos ricos en esa fuente de energía y en la mayoría de los casos resulta, pero pues en casos ya más grandes, digamos de un megavatio, mil kilovatios o más, hay que hacer sus evaluaciones o cuando son demandas estacionales, entonces hay que hacer sus evaluaciones antes de invertir. Rodríguez considera que desde los fuertes golpes al bolsillo de los usuarios en los últimos años se ha logrado un cambio de hábitos en el consumo energético. ¿Qué pasa en este país? Como hay una tasa de inflación y la tarifa está dolarizada, mes a mes se incrementa en Córdoba por el índice de inflación. Entonces las personas no ven, digamos, ese ahorro, pueden hacer mucho y entonces se les dificulta. Claro que hay maneras de evaluarlo para que efectivamente vean que están ahorrando, es decir, que si ahorraron un mes, al mes siguiente hubiesen pagado más si no hubiesen ahorrado a pesar del aumento en la tarifa por la inflación. Pero digamos la mayoría de las personas no son capaces de ver eso y ven que cada mes pagan más en Córdoba y se debe a eso, pues a que hay un incremento tarifario debido a la inflación porque la moneda está dolarizada. Pero yo creo que sí hemos aprendido mucho. Por ejemplo, ya casi no se ve el uso de iluminación incandescente, que se fue una campaña que desde hace muchos años se hizo hasta que las personas fueran migrando de la iluminación incandescente a la fluorescente, a la fluorescente compacta que es ahorradora todavía y a la LED hoy. Y han bajado bastante los precios, que eso es importante. Entonces sí, es una labor, digamos, sistemática que hay que hacer de conciencia y las personas sí terminan aprendiendo y terminan viendo que es beneficioso. Marcos Medina, Noticias 12. Gracias Marcos por tu reporte. Lester Villarreal, miembro de la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional, afirma que la educación en el país tiene muchos vacíos y habría que ver cuáles son los parámetros que utiliza la UNAM Managua para que en dos años consecutivos se eliminen el examen de admisión. Lester Villarreal, miembro de la Comisión de Educación, considera que la educación en el país hay muchos vacíos, por lo que dicha nación se encuentra muy atrasado en cuanto a esta temática. Considero que en el aspecto de la educación hay muchos vacíos. Sin embargo, creo que queremos tapar ese vacío que ha venido arrastrando el estudiante en toda la secundaria. Y creo que es el momento para evitar conocer la realidad de esos vacíos que tiene el estudiante. Porque vamos a ser honestos, la educación en nuestro país está trazada. Años luz con otros países. Villarreal dijo que hay que ver cuáles son los parámetros que están tomando la UNAM Managua para decidir eliminar el examen de admisión por segundo año consecutivo. Creo que el estudiante, el buen estudiante no lo decide un examen. El buen estudiante lo decide el interés que el mismo estudiante debe de tener para su preparación y un futuro mejor. Sin embargo, que la universidad decida no hacer por segundo año el examen de admisión, hay que ver cuáles son los parámetros que está tomando para decidir o tomar esa decisión en los jóvenes. Hace poco en la Comisión de Educación escuchaba yo a una autoridad que realmente los exámenes de admisión no nos dicen la realidad de los jóvenes en su preparación de secundaria. Porque hay muy buenos alumnos en secundaria que son malos en la universidad y viceversa. Pero hay que revisar qué parámetros están tomando para que no se haga el examen de admisión este año. Declaraciones que dio luego de que la UNAM Managua eliminara el examen de admisión, este año los bachilleres no necesitarán realizar el examen para el ciclo académico 2022, aunque se mantiene el test psicométrico que se realizará en enero del año que viene. Noticias 12, Darlen Tellez. Continuando con más noticias, el psicólogo Oscar Pérez afirma que aunque no hay datos específicos en el país sobre los casos de autismo, estos están aumentando por lo que brinda algunas recomendaciones a tomar en el caso de que su hijo o hija sea diagnosticado con dicho trastorno. Los trastornos del autismo son una discapacidad del desarrollo que puede provocar problemas sociales, comunicacionales y conductuales significativas. El psicólogo Oscar Pérez dijo que aunque en el país no hay cifras específicas, estos casos van en aumento, por lo que recomienda conocer sobre el autismo y cómo crear conciencia. Una OMS, uno de cada 160 niños está diagnosticado con autismo. Carabóna, existen estadísticas oficiales, pero esto nos da un panorama bastante amplio de que realmente el autismo va en crecimiento y es un tema de interés. Bueno, en primer lugar hay que decir que como es un tema que va en aumento, realmente vamos a ver en cada una de nuestras casas, vecinos, amigos, que hay una persona diagnosticada con autismo. En ese sentido es importante tener en cuenta que en la medida en que podamos conocer sobre el autismo, darlo a conocer y obviamente saber de qué se trata, vamos a poder desmitificar muchas cosas. El autismo se trata realmente de un trastorno del neurodesarrollo. Eso quiere decir que afecta la parte de comunicación, interacción social, pero también afecta la parte de lo que es el funcionamiento cognitivo en ciertas partes. Entonces, en ese sentido, es importantísimo tomar en cuenta las recomendaciones que se le puede dar tanto a los padres de familia como a las personas que instruyen en los colegios. Pérez recomienda qué hacer con un niño con autismo. Bueno, en primer lugar la psicoeducación, conocer sobre el autismo. En segundo lugar, tener en cuenta que la forma de comunicación tiene que ser diferente, es decir, alterna. En la medida en que nosotros podamos tener comunicaciones más visuales para ellos, nos van a entender mejor. Las agendas visuales de las actividades diarias que ellos tienen que realizar en las diferentes horas del día sirven mucho. Las imágenes, los videos, la forma en la que nosotros queremos dar a conocer lo que nuestros hijos pues necesitan en ese momento. Pero también, no solamente la parte de visual, sino también la parte de instrucción en la escuela, adaptar las actividades que tienen nuestros hijos e hijas en la parte de la escuela según las habilidades que ellos vayan desarrollando. En esa medida vamos a desarrollar habilidades, porque no estamos hablando de una enfermedad, estamos hablando de un trastorno en el cual las habilidades que no tenemos vamos a irlas desarrollando poco a poco. Noticias 12, Darlen Tellez. Gracias, Darlen Tellez, por tu reporte. Solo en Guerrero, presidente de Faganica, asegura que las pocas inversiones en fincas ganaderas debido a los altos costos de producción. Fíjate que en términos generales, lo que son la parte de exportaciones está bastante positivo. Seguimos manteniendo nuestro pronóstico de que va a haber un crecimiento muy importante este año en temas de exportaciones en lo que es ganado, lo que es exportación de carne, lácteos, subproductos, etc. Sin embargo, creo que es bastante importante también señalar que la relación de costos versus los precios de venta no son los que nosotros quisiéramos. Lógicamente, estos altos costos que se están experimentando en el ganado y en la carne, que de alguna manera se traslada al ganadero no como quisiéramos, porque pudiera ser mejor el precio, sin embargo, pues nos ayuda un poco a equilibrar esa disparidad que hay, digamos, por el incremento que ha habido en los costos de producción de todos los insumos. Esto, pues, tiene diferentes factores y si quieres ver, inclusive ahorita hay mucha información sobre los problemas de logística a nivel mundial de las materias primas, principalmente, para elaboraciones de vitaminas, de parasitantes, etc. Hay un nuevo informe de los altos costos de la urea a nivel internacional por temas de costos flete. Entonces, de alguna manera, el incremento en los costos de venta ha ayudado, de cierta manera, a paliar este duro golpe en temas de costos de producción. Pero, pues, lo que nos queda a nosotros como sector dinámico, el principal generador de mano de obra a nivel nacional, es seguir reempujando, como decimos, en el buen nicaragüense, y no hay que afligirse. Pero lo principal, creo yo, es que hay que tomar las medidas pertinentes en cuanto a esta pandemia, porque sin duda alguna nos ha afectado mucho a todas las familias nicaragüenses, unas más que otras, y yo creo que nosotros somos los principales llamados a cuidar nuestra salud. Entonces, creo que hay que tomar todas las medidas con la gente con la que trabajamos, con nuestros equipos de trabajo en las fincas, en las oficinas. Creo que hay que tomar muy en cuenta eso, porque la salud es el bien más preciado, es el tesoro más valioso que tiene un ser humano. Don Solombo, ¿qué perspectivas tienen ustedes ya al cierre de este año? Ya casi se culmina y la ganadería, pues, ha sido, como usted menciona, un sector bastante dinámico. ¿Qué lecciones se pueden retomar de todos estos meses de trabajo? Bueno, yo creo que tenemos que ser perseverantes, que es una de las principales causas de éxito, no es lo que trabajé, sino la perseverancia con que lo haga. Después de eso, creo que hay que tomar en cuenta mucho el tema del cambio climático. Hemos tenido un invierno bien disparejo. Estamos en el mes de octubre, en teoría debería ser el mes más lluvioso, y en muchas zonas, pues, hay escasez de lluvia o por abajo de la media normal. Septiembre no fue el mejor año, el mejor mes, perdón, en cuanto a pluviosidad. Y yo creo que hay que aprender mucho, pues, de que estamos, con esto del cambio climático, estamos aprendiendo nuevamente a cómo manejar nuestras fincas y a cómo manejar nuestras explotaciones. ¿Esto indica entonces de que el alimento del ganado estaría deteriorándose? ¿Hay alguna afectación? Cíclicamente, en el verano, pues, hay una menor oferta de alimento para el ganado, pero donde tenemos que ponernos nosotros las pilas es ahorita, precisamente, en invierno, y más en este cierre de invierno, en prepararnos con los suficientes alimentos, más aún que no sabes si va a llover, si no va a llover, porque, lastimosamente, los pronósticos que vemos en Internet y en todos lados, no siempre atinan. Se esperaba un neutro, un invierno neutro al final, y lo que estamos viendo es que hay un niño. Te lo digo de una manera empírica, y lo veo, pues, en la falta de agua que ha caído. El 5 ayer, antierro, fue el 5 de octubre, que es el cordonazo de San Francisco. En el campo muchos creemos en eso, sin embargo, no llovió. Entonces, ahora tienes que jugar con una nueva dinámica del clima, y eso creo que tenemos que ir aprendiendo, y también hay que convivir con esos cambios. Ahora cambiamos totalmente de tema, y es que continúan creciendo los basureros ilegales en Bolonia. El sitio está ubicado de la empresa portuaria nacional, dos cuadras abajo, los pobladores piden se atienda el caso. Yo les he dicho allí a los que vienen a votar, que es lo que me dicen, hasta me quisieron linchar, que los manda el que está cuidando allá a votar aquí. Yo les digo a los carretones. Entonces ellos dicen, porque aquel me cobra, dicen. Entonces se vienen para allá a votar. Es un negocio entonces lo que están haciendo. Así es, los de allá. Yo les dije, allá les he dicho, a la misma alcaldía viene a votar allí. La misma alcaldía viene. Ahora, esto provoca enfermedades también para los vecinos del lugar. Y la tufalera, ¿no? Y la tufalera de ahí. Un problema siempre ha sido la basura en esta zona. Sí, eso. Y al otro lado. ¿Verdad cómo está allá? Y es lógico, cuando se ve el que cuida allá, se meten en la noche allá. Se vienen para acá. Pero en el día, supuestamente, yo les he dicho esto. Sí, que aquel los cobra, dice. Según el carretón 20, dice, la tanto, tanto. Si son carretones de así, normales, les quita 20 pesos, dice. Entonces, mejor se vienen aquí. Y ahora ya está en media calle la basura. Esto no es nada. La otra vez estaba hasta allí. ¿Estaba tapando todas las calles? Estaba casi. Solo por un lado pasaban los carros. Bueno, ¿qué llamado le hace a las autoridades de la alcaldía? Bueno, ¿qué le voy a hacer? Ellos son los que mandan en eso. Y ellos mismos promueven eso porque vienen los carretoneros que andan barriendo calle a vaciar allí. Camiones de la alcaldía vienen allí también a votar. En ese momento no votan, pero votan en la noche. ¿Pero entonces es ilegal o es legal? Es ilegal. Ya no se notifican a los dueños del terreno que los mandan acercar. Y yo lo mando acercar. A continuación les presentamos las condiciones climáticas esperadas para las próximas horas en el territorio nacional. Siempre en el Pacífico mantenemos la circulación del frente frío número 2 descendiendo del Golfo de México hacia la península de Yucatán. Tenemos siempre el desplazamiento de la onda tropical número 34 hacia el Pacífico Oeste. Mantenemos una zona de convergencia y una zona de baja presión combinada con la onda tropical número 35 que está ingresando desde el día de ayer hasta inclusive para el día de hoy miércoles al territorio nacional. Tenemos siempre una zona de inestabilidad con un 10% localizada frente a la costa este de Estados Unidos. Y la onda tropical número 35 que se está acercando al territorio como también mantenemos una zona de inestabilidad que se tendrá una probabilidad en los próximos cinco días de un desarrollo sincrónico de un 40%. Mientras tanto para el día de hoy miércoles este sistema de baja presión que está afectando el territorio de 1,010 a 1,012 milvares combinado con esta baja presión. Estarán influyendo en nubosidades como también la circulación de la onda tropical número 35 sobre el territorio nacional generándonos lluvia en el transcurso antes del mediodía desde la zona del Caribe hacia el resto del territorio mientras esté circulando esta onda tropical número 35. Mientras tanto otra onda tropical viene circulando desde el Atlántico hacia las Antillas Menores. Para el día jueves mantenemos siempre el sistema de baja presión combinada siempre con la onda tropical número 35 que estará saliendo para el día de mañana jueves al territorio nacional pero estará generándonos siempre condiciones de lluvia en el transcurso en horas de la tarde y parte de la noche acompañada siempre con descargas eléctricas tanto el día miércoles como el día jueves. Este sistema de baja presión persistirá siempre en las zonas del sureste de Centroamérica y esta onda tropical sigue circulando desde el Atlántico hacia las Antillas Menores. Para el día viernes el sistema de baja presión de 1,010 milvares siempre está afectando el territorio de Centroamérica entre la parte de Nicaragua y Costa Rica y se mantiene en Nicaragua de 1,010 a 1,012 milvares que son baja presión. Mientras tanto la onda tropical número 35 está saliendo ya del territorio localizada frente a las costas del Salvador y Guatemala en el Océano Pacífico Oeste y tenemos el sistema de baja presión siempre al sureste de Centroamérica. Mientras tanto la onda tropical sigue acercándose hacia las Antillas Menores para las próximas horas y para el fin de semana se mantendrá en el Caribe Central. Estas son las condiciones de posibilidades de lluvia el día de hoy donde tendremos el ingreso de parte de la onda tropical número 35 como también de afectaciones dentro del territorio que estarán generándose durante las próximas horas incluyendo para en horas de la tarde circulando desde la parte del Caribe hacia la parte del Pacífico donde tendremos bastantes posibilidades de lluvias con tormenta eléctrica a partir de horas de la tarde y parte de la noche en el territorio nacional y saliendo por la parte del Pacífico siempre estas posibles lluvias y continuando para el día de mañana jueves. Las condiciones de lluvias con tormenta eléctricas parecidas a las que tendremos el día de hoy miércoles que el cual recomendamos mucha precaución. Vamos a nuestra segunda pausa comercial pero ya regresamos con más de Noticias 12. Gracias por continuar informándose con nosotros somos Noticias 12. Con información de carácter internacional el Papa Francisco expresa su vergüenza ante el escándalo de abusos sexuales contra niños en Francia. Es el momento de la vergüenza. Esas fueron las palabras del Papa Francisco para mostrar su pesar tras la publicación de un demoledor informe sobre los abusos sexuales contra niños en el seno de la iglesia francesa durante décadas. Deseo expresar a las víctimas mi tristeza y mi dolor por el trauma que han sufrido. Y también mi vergüenza, nuestra vergüenza, mi vergüenza por la incapacidad de la iglesia durante mucho tiempo para ponerlos en el centro de sus preocupaciones. Un informe independiente publicado el martes en Francia concluyó que más de 216.000 menores fueron víctimas de abusos sexuales en el seno de la iglesia católica en el país desde 1950. La cifra ascendería a 330.000 si se tiene en cuenta hechos perpetrados por laicos que trabajaron en instituciones religiosas. Francisco invitó a todos los responsables religiosos a seguir adelante con sus esfuerzos para que dramas semejantes no se reproduzcan. Además pidió a los católicos franceses que asuman sus responsabilidades para que la iglesia sea una casa segura para todos. El pontífice argentino ha convertido la lucha contra las agresiones sexuales en una de sus prioridades y publicó en 2020 un manual para gestionar denuncias en la iglesia. Ahora nos vamos hasta El Salvador donde la tercera dosis de vacuna contra el COVID-19 ya fue habilitada para las personas mayores de 18 años. El presidente de la república por medio de su cuenta oficial de Twitter anunció Hemos habilitado la tercera dosis de la vacuna contra el COVID-19 para todos los mayores de 18 años. La tercera dosis debe colocarse con un mínimo de cuatro meses transcurridos después de que la segunda dosis haya hecho efecto. Si no está seguro de la fecha, el sistema le asignará una. Para hacer su cita para la primera o tercera dosis aquí. Vacunación COVID-19.gov.sb Recuerde que tenemos 160 centros de vacunación, el megacentro y tres autocentros y las 30 jornadas diarias de vacunación en todo nuestro país. También tenemos opción para vacunarse los domingos. El pasado 25 de septiembre, El Salvador habilitó la aplicación de la tercera dosis para mayores de 60 años de edad y personal de primera línea. Según el Ministerio de Salud, más de 100.000 personas ya se aplicaron la tercera dosis de la vacuna. Sara Méndez, Noticiero El Salvador. Continuando con informaciones de carácter internacional, el presidente de Honduras se comprometió a la reconstrucción de la zona devastada por el incendio. Así ha sido el incendio que ha asolado la isla hondureña de Guanaja el pasado fin de semana. El presidente del país, Juan Orlando Hernández, ha prometido reconstruir la zona destrozada por el fuego. Las llamas iniciaron en la zona conocida como El Cayo. A pesar de no haber causado ningún muerto, varias personas resultaron heridas y cientos perdieron sus hogares. En total hay unos 4.000 afectados de 5.000 habitantes que tiene el Istmo. Es una devastación, pero le digo a la gente de Guanaja, ánimo, no están solos. Y ya tenemos idea del sistema que vamos a construir de viviendas probablemente hacia arriba. Y eso nos permite hacer algo sólido, no de madera. Casas de primera, dignas, pero con un sistema también de servicios que vaya acorde con el ambiente. Por el momento la Fuerza Naval ya ha hecho llegar más de 100 toneladas de ayuda. Según el Cuerpo de Bomberos, el origen del fuego está en una vela. El gobierno de Colombia pide a Panamá que facilite el paso de migrantes vulnerables. Colombia pidió el martes a Panamá que permita la entrada en su territorio de migrantes vulnerables, mientras unas 20.000 personas esperan cruzar la frontera. Que en el marco de un plan de choque se consideren medidas adicionales, como la creación de un puente humanitario que facilite el tránsito de niños, niñas, adolescentes, mujeres estantes y mujeres lactantes, sin que tengan que exponer su vida e integridad al enfrentar los peligros del paso por esta zona selvática. Camargo también pidió aumentar la cifra de migrantes diarios que pueden pasar. A petición de las autoridades panameñas, las navieras de Necoclí limitan el número de pasajeros a 650 al día. Miles de viajeros que buscan llegar a Estados Unidos están a la espera de un cupo en los botes que cruzan el Golfo de Urabá, para posteriormente atravesar la selva del Tapón del Darién, donde se enfrentan animales salvajes y bandas de asaltantes. La ruta ha registrado un flujo récord de migrantes este año. Unas 67.000 personas, la mayoría haitianos, completaron la travesía entre enero y agosto, frente a las 6.400 que lo hicieron en todo 2020, según la Autoridad Migratoria Panameña. Y siempre en temas relacionados con migración, unos 200 venezolanos regresaron a su país tras el ataque que sufrieron en Chile. Además, Venezuela abrió la frontera con Colombia tras permanecer cerrada desde el 2015. Un total de 200 venezolanos retornaron a su país desde Chile a través del programa gubernamental conocido como Plan Vuelta a la Patria, luego de las agresiones y ataques contra migrantes que se produjeron a finales de septiembre en la ciudad de Iquique, en el norte chileno. El pasado 25 de septiembre, una multitudinaria marcha contra la migración irregular realizada en Chile, terminó con incidentes violentos en contra de extranjeros, entre ellos venezolanos, que se encontraban varados en la ciudad a la espera de regular su situación. Ante esta situación, el presidente venezolano Nicolás Maduro repudió dichas agresiones y ordenó la activación del llamado Plan Vuelta a la Patria para que los venezolanos afectados en Chile pudieran volver a su país. El gobierno de Venezuela anunció este lunes la apertura comercial de la amplia frontera terrestre con Colombia, cerrada desde el 2015 en medio de una disputa política y diplomática con el vecino país. En el 2015, tras una crisis diplomática con el gobierno colombiano, Nicolás Maduro decidió cerrar la frontera con Colombia, una medida que, de acuerdo con economistas, nunca debió ocurrir y que ha generado pérdidas multimillonarias producto del cierre de múltiples empresas. Sin embargo, empresarios venezolanos tienen altas expectativas en la apertura comercial, ya que esperan la reactivación de la economía en la frontera con Colombia. Para Noticias 12, Luisa Centeno. Gracias Luisa Centeno por tu reporte. Regresando con información de carácter nacional, la nutricionista Sabrina Espinosa recomienda a la población incluir en la alimentación la vitamina B12 para evitar la anemia megaloblástica en la que la población está registrando casos con mayor frecuencia. La nutricionista Sabrina Espinosa dijo que la vitamina B12 es un nutriente clave para la alimentación diaria y ayuda a prevenir la anemia. Esta puede ocasionar mareos, palidez, entre otros, por lo que dicha vitamina se debe de consumir a diario en la alimentación. La anemia megaloblástica es un déficit de esta vitamina, la B12 o cianocobalamina. Esta anemia nos puede ocasionar mareos, palidez, ¿verdad? Debilidad en el cuerpo, pero no solo esto, sino que la anemia también puede estar asociado a problemas neurológicos porque afecta prácticamente el sistema nervioso, el déficit de esta. Entonces es muy importante que nosotros la consumamos en nuestra alimentación diaria, más con el día a día, lo que estamos viviendo, el estrés que nos está llevando, esta situación del COVID, ¿verdad? Entonces es muy importante que la alimentamos en nuestra alimentación. Por desgracia nuestro cuerpo no la sintetiza, sino que esta nosotros la podemos obtener por medio de los alimentos, se almacena en el hígado, ¿verdad? Pero cuando esto hay una falla prácticamente del hígado, entonces esto va a ocasionar que esta se elimine por nuestra orina, ¿verdad? Entonces es muy importante de que la alimentamos en nuestra alimentación diaria. Asimismo dijo que la vitamina B12 se encuentra principalmente en las carnes. La encontramos en la carne, los productos animales principalmente la carne, la leche, los huevos, pero tenemos que consumir estos de manera que no lleven grasa, por ejemplo grasa saturada, como por ejemplo la carne que sea magra o quitarle esa grasita, porque recordemos que esta carne con grasa nos puede también dañar nuestro organismo, nos puede afectar el hígado y como les mencioné anteriormente, esta se almacena en el hígado. La característica principal de esta anemia es que los glóbulos rojos son muy grandes y los glóbulos blancos prácticamente son anormales. ¿Qué significa esto? Que el mecanismo de defensa del organismo también se puede ver afectado. Lo que pasa es que las personas no le ponen mucha mente, ¿verdad? Entonces, ¿cómo no la detectamos? Haciendo un examen, un examen clínico donde va para medir el grado de la vitamina B12 en nuestro cuerpo. Pero sí, cuando ya sintamos los primeros síntomas son prácticamente debilidad, mucha palidez, que a veces decimos tiene anemia, pero tenemos que diferenciar qué tipo de anemia. Noticias 12, Darlen Tellez. Cambiamos totalmente de tema y es que las secuelas de la pandemia acompañarán por varios años la recuperación económica en el hemisferio, según proyecciones del Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional advierte que las secuelas de la pandemia de COVID-19 acompañará por mucho tiempo el proceso de recuperación económica de los países de la región. Puntualizan que casi la mitad de las economías en desarrollo y de mercados emergentes, así como algunas economías de ingreso medio, actualmente corren el riesgo de quedar más rezagadas, revirtiendo gran parte de los avances logrados en pro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Agregan que también crece la desigualdad dentro de los países. Los trabajadores poco calificados, los jóvenes, las mujeres y los trabajadores informales están padeciendo pérdidas de ingresos desproporcionadas, refiere el organismo. Explica que en el marco de las afectaciones hacia los países en el contexto de la crisis sanitaria y de emergencias climáticas, se ha logrado realizar desembolsos de manera ágil para responder a las necesidades de las poblaciones. El FMI también aumentó los recursos de acuerdos de crédito vigentes para dar cabida a estas urgencias creadas por la pandemia en el contexto del diálogo continuo en materia de políticas. Reza el documento, al tiempo que amplió su capacidad de alivio a la deuda para países pobres, al gestionar donaciones para aquellas naciones afectadas por catástrofes naturales o desastres vinculados con salud pública. Nicaragua figura entre los países de la región centroamericana que recibieron fondos de emergencias. También se incluye a Honduras y Guatemala. En el marco del informe anual 2021 Construir un futuro mejor, el organismo multilateral destaca que cuando el FMI suministra financiamiento a un país miembro, se realiza una evaluación de salvaguardias para ofrecer una garantía razonable de que el Banco Central del país miembro puede gestionar los recursos que recibe del FMI y suministrar datos monetarios fiables sobre el programa respaldado por la institución. Por tal razón, buscan reforzar un sistema de pesos y contrapesos para garantizar la rendición de cuentas. Marcos Medina, Noticias 12. La próxima semana se podría aprobar la iniciativa de ley que declara y define a Grand Corn Island y a Lirur Corn Island como área protegida de países terrestres, según el diputado Brooklyn Rivera. Dictaminada por las dos comisiones, Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pueblos Originarios, en forma conjunta. Ahora lo que viene es presentarse en el plenario de la Asamblea, puede ser en la próxima semana. Bueno, desde nuestro punto de vista, es una iniciativa buena por cuanto se trata de un esfuerzo que va orientado a cuidar, conservar, preservar la biodiversidad, una extensa área muy importante, que integra Corn Island, la isla pequeña, y Blowing Rock, que es un conjunto arecipe, que no hay población, los dos primeros si hay población. Entonces, en ese sentido va orientado. Pero la población, digamos, ¿en qué se va a beneficiar? Eso es la inquietud que también yo como legislador tengo, por cuanto la iniciativa esencialmente no habla mucho de la población. Habla de los ecosistemas, habla de los recursos naturales, habla del paisaje natural, habla de área costera de la isla y la plataforma. Pero yo cuestioné durante la reunión del dictamen, bueno, ¿dónde está la participación de la gente y los beneficios de la gente y los beneficios de la gente. ¿Por qué se va a derivar de ahí? No está claro. Ellos mencionan de una supuesta consulta libre e informada, pero eso a nivel de autoridades, entre ellos mismos. Hace reuniones informativas y después dice que ya está consultado. Pero la población que de una forma u otra va a beneficiarse o va a ser afectada no se ha tomado en cuenta. Yo estoy seguro que no se ha tomado en cuenta. Porque se habla de consulta con el Consejo Municipal de Cornellan, Consejo Regional de Blufill. De esta manera ponemos punto final a nuestras informaciones para este mediodía, pero los invitamos a estar pendientes de nuestra edición estelar a partir de las 6 de la tarde. Estuvo con ustedes Gabriela Solórzano.